Hoy voy a pasar 24 horas comiendo únicamente comida calleguera en Nueva York. En este momento estoy en Nueva York y vamos en camino entonces a buscar nuestra primera parada del día. Para la primera comida del día yo quería buscar algo que fuera así súper súper New York porque uno en las películas siempre ve que comen que perros calientes, que esto, que lo otro, entonces vamos a buscar a ver qué encontramos. Bueno, venía caminando por aquí y creo que encontramos entonces nuestra primera parada. Yo siempre he dicho que si en un lugar hay filas porque eso es bueno. Bueno, por aquí estamos entonces yendo a la fila para probar estos famosos perros calientes. Vengo con mucha emoción porque pues los perros calientes yo siento que en todas partes saben muy parecido, pero esos tienen que tener algo especial puesto que son los auténticos reales, 100% real, no fake de Nueva York. Si me preguntan a mí siento que no hay una cena más New York que esto, como que una esquina de la calle, el puestico ahí de los perros calientes. ¿Puedo tener un hot dog, por favor? Y un coke. ¿Qué te gusta en tu hot dog? Ketchup y mustard. Ok. Muy bien. Bueno, aquí estamos desde el hall de mi desayuno nutritivo, muy saludable, empezando el día como este. Pero es que bueno, estando aquí en Nueva York, tampoco es que puedo ser la más saludable del mundo entero porque tengo que vivir mi fantasía new yorkina. Es un perro caliente normal. O sea, la verdad no tiene mucha ciencia. Mostaza, salsa de tomate. Sabe como a perro caliente normal. Está bueno pues, no siento que no está bueno, pero es un perro caliente normal, pues como... Pero bueno, hasta ahora siento que estoy dentro de mi zona de confort, comiendo algo que la verdad me gusta. Muy nutritivo y saludable. Cosas muy conocidas. Pero bueno, estamos en Nueva York. Hay muchas calles por recorrer. Voy a seguir conociendo por ahí. Y vamos a ver entonces cuál va a ser esa siguiente comida que vamos a probar en este reto de comer 24 horas. Comida callejera en Nueva York. Se ve muy casual, muy normal la ciudad, pero ustedes no se imagina en el barrio que está haciendo. Estamos en este momento en un sector que es así súper, súper turístico. Vean que hay varios puestos así en la calle. Entonces bueno, de todas maneras vamos a seguir como recorriendo por aquí a ver qué más encontramos porque hay muchas opciones de snacks que podríamos probar. Entonces vamos a seguir mirando a ver con cuál nos quedamos. Ha pasado más o menos una hora desde que me comí el perro caliente. Como les dije, estaba por aquí explorando diferentes opciones, pero creo que ya encontré cuál va a ser mi snack del día de hoy. Bueno, como alguna cosita antes de buscar el almuerzo y es que definitivamente quería probar los pretzels. En este carro la verdad hay muchas opciones. Yo diría que aquí incluso podría encontrar el almuerzo, pero yo creo que sea algo típico de películas de Nueva York. Definitivamente es uno de esos pretzels. Yo espero que ese no sea el que me den a mí. Vean que tienen el pretzel, vienen también los perros calientes, tienen como muchas otras cosas, pero bueno, vamos a probar ahí el pretzel. No, no entiendo. Me está regañando y yo es que no le entiendo, no entiendo qué me está ofreciendo. Mientras de preparar entonces mi pretzel, estoy aquí esperando. Básicamente, pues nada, aquí en el carro, yo no sé, aquí ofrecen tantos platos que yo me siento sorprendida porque no sé cómo en este carrito tan pequeño pueden cocinar tantas cosas, pero yo no lo entendí muy bien, pero básicamente creo que me están calentando el pretzel, entonces eso estoy esperando aquí y mientras lo calientan y lo terminan de preparar, sigo esperando. 74 veces después sigo esperando mi pretzel. Han pasado 84 años. Me ha preguntado Cete. Ok. Wow. Thank you very much. Bueno, aquí tengo entonces mi pretzel, que déjenme decirles que eso está gigante, o sea, eso está muy grande. Yo les voy a decir la verdad, yo he venido muchas veces a Nueva York, he estado acá muchísimas veces, pero creo que es la primera vez que voy a probar uno de estos, si no estoy mal, yo creo que es la primera vez. Como que eso es típica cosa que uno ve en las películas, pero honestamente yo nunca la había probado. Yo sí creo pues que debí haberme comprado como algo para pasar esto, pero bueno. Honestamente este pretzel es más grande que yo, pero bueno, vamos a probarlo entonces, a ver a qué sabe este snack que compré el día de hoy. No entiendo eso por qué es tan famoso, a mí esto no me gustó. Es como que, ay, no sé. No sé si logran ver muy bien eso, pero es como un pan ahí seco. O sea, maluco, de sabor no está maluco, es como la textura a lo que no me gustó. No, mentira, de sabor sí está maluco. Es que es como un pan salado seco. De hecho, está muy grande. Honestamente, solo le voy a dar dos dedos porque es como todo a aesthetic New York, pero pues no, esto todavía pan seco, pan seco salado. Aquí en Nueva York, al haber tantas personas de diferentes culturas, también hay muchos tipos de comida. Yo pude haber buscado una hamburguesa o algo así como más estadounidense, comida chatarra, pero para el almuerzo quise buscar algo que fuera comida callejera, pero de otra parte. Entonces, aquí vamos en búsqueda en este momento del carro a ver qué encontramos porque yo por ahí ya he visto carros de diferentes lugares, comida como árabe y así. Entonces, pues creo que esta es la oportunidad de probar algo diferente. Marquemos el carro porque encontramos un puestico de comida. Estaba por aquí rezando el menú y así como tienen opciones como súper típicas de acá, como perros calientes, pretzels y así, también tienen otras opciones. Entonces, vamos a aprovechar para probar. Si les doy en esta, pues sí me tuve que acercar las foticos porque allá con los nombres, pues obviamente hay cosas que yo no conozco, pero no saben cosas así como tan raras, tan raras. No, pues vean que hay como giro que parece un wrap y tenemos aquí como unos bowls, pero pues en realidad vienen como un combo que trae diferentes cositas. Entonces, bueno, vamos a pedir. Ya por aquí pedí un par de cosas porque obviamente con venir una sola vez, pues no puedo pedir todo el menú, pero siento que probando dos cosas más o menos vamos a saber entonces qué tan diferente es esta comida. Yes. Yo sí voy a decir algo y es que puntos extra para Nueva York por ser la ciudad más estéril del mundo entero y además porque tiene mesitas en todas partes. Entonces, de todos los retos que yo he hecho comiendo en la calle, creo que es definitivamente ha sido el más cómodo de todos. Yo por aquí me acomodé en la mesita y todo, muy cómoda. Yo me siento como en mi casa, pero sigo estando obviamente en la mitad de la calle con el peor frío de la existencia, pero aquí estoy. Bueno, lo que tengo por aquí entonces es un giro de cordero, que es básicamente un wrap, un burrito, viene como una tortilla que es pan árabe. Pan árabe. Pues eso es pan egipcio. El pan egipcio es pan árabe. No sé. Viene envuelto en una pita y viene lleno de ensalada y una salsa blanca. A mí me preguntaron que si quiere salsa blanca. Honestamente, yo nunca he probado salsa blanca egipcia, entonces pues nada, me pareció como una buena oportunidad. Estoy un poquito nerviosa porque yo no soy muy buena para probar animales que no estoy acostumbrada a probar. Eso es como se prueba. Yo no sé eso como se prueba. Todo un reto, es todo un reto. A ver, a ver. Oficialmente voy a probar el primer mordisco de este giro. Está muy bueno. La verdad es que yo pensé que iba a saber como diferente, me iba a saber raro o algo así, pero no, la verdad sabe súper rico. Pues, delicioso. Me encantó este. Creo que hasta ahora esto ha sido lo más bueno que me he comido. De la nada me acuerdo que esto es cordero y no sé cómo me siento al respecto porque no estoy acostumbrada a comer cordero, pero si le estoy muy honesta, pues sabe como a cerdo un poquito. Como una combinación entre cerdo y res. Si combina el sabor del cerdo y el res, sabe el cordero. Y lo siguiente que tenemos por aquí es kebab de pollo. El kebab de pollo básicamente es un chuzo de pollo. Cuéntame en los comentarios esto es lo que comen estos países, por lo menos en Colombia esto es algo muy común, el chuzito de pollo, el chuzito de res, el chuzito de cerdo, o sea, es muy común que uno coma chuzo. Entonces, pues, no se ve tan raro. Lo raro es como la salsa, pero pues, simplemente creo que es barbecue. Vamos a ver entonces a qué sabe este chuzo. Ay, este pelo seguro es mío, ¿cierto? Yo espero que sea mío. Ojalá que sí sea mío. Te pido, por favor, que sea mío. Bueno, no, ya. Están pasando todos los carros. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está este kebab de pollo. No sé, como que siento que es un poquito muy condimentado, aunque no se fue por la salsa que le echaron. A ver. No, no. Ustedes saben cuando el pollo sabe mucho a pollo. Así me siento con este pollo. Opiniones finales. 20 días para ese giro creo que ha sido lo más delicioso. Va a ser muy difícil encontrar lo que me guste más que eso porque estaba muy bueno. Todo estaba fresquito en su punto. Y eso que, ustedes saben que yo no soy muy buena para probar cosas tan exóticas, pero haber comido cordero me gustó. El sabor estaba bueno. Ahora, al kebab sí le tengo que dar uy, yo creo que un 1. Uno de 10 porque en serio no me gustó para nada el sabor de ese pollo ni la salsa, nada. O sea, es que de verdad no tengo nada bueno para rescatar de ese pollo. Como aquí están en invierno, en esta época del año oscurece muy temprano, pero bueno, de todas maneras creo que va a ser buenísimo como quedar unas horitas para que ya se termine de esconder el sol, me baje ese almuerzo que definitivamente ya me dejó muy, muy full. Fue bastante comida, pero bueno, ya en unas horitas vamos a buscar entonces cuál va a ser la cena para terminar entonces con este reto. Yo siento que ya lo último iba a ser la cena, pero la verdad es que toca aprovechar y probar de todo y es que acabo de encontrar un puesto de algo que yo nunca he probado y son como nueces, ya les voy a mostrar bien. Básicamente es un pequeño puesto donde venden todo tipo de nueces, venden maní, almendras y así y todo es dulce, entonces es como que ahí mismo lo preparan, así que pues nada, voy a aprovechar y comprarme un maní dulce para que lo probemos. Es un mini snack, ya es como el último mini snack antes de la cena. Hola, ¿Puedo comprar un pinnac, por favor? ¿Un pinnac? Yes. Ya por aquí compré mi bolsita entonces de maní dulce. Thank you. Yo creo que en este video además de estar probando comida callejera, estamos probando definitivamente la comida más barata porque es que vean que una bolsa de esta tiene un costo total apenas de 3 dólares, entonces pues, si está pequeña y todo o será que eso es caro? ¿Será que eso es caro? Obviamente, el que convierte no se divierte, pues si lo piden son en pesos colombianos, pues si está caro para hacer una bolsita tan pequeña, pero realmente 3 dólares pues o sea, está barato y pues sí, es una bolsita chiquita. Bueno, no sé. Cuéntenme en los comentarios si les parece que está caro o está barato. Vamos a ver qué tal está. Se ve así como, como así como exótico. Y lo más increíble de todo es que está caliente, entonces en este frío tan impresionante, ustedes no se imaginan cómo sabe este maní. Pues con razones es tan famoso o no, o sea, es que si no está bueno. Y es dulcecito, pero un dulcecito suave, es como tostado. Ay, yo no sé, está muy bueno, me encantó. No sé qué tan típico de Nueva York sea, no es muy típico, ¿cierto que sí? Ahora sí, para nuestra última parada vinimos nada más y nada menos que a un lugar de pizza. Yo siento que si hay algo muy emblemático de acá en Nueva York, obviamente es la pizza. Hay una fila súper, súper larga. Llevamos acá como literal un segundo y vean, ya hay más fila detrás. Y es que además de vender pizza así súper típica de New York, venden la pizza, yo me atrevería a decir que más barata que he visto porque no cuesta ni siquiera un dólar. Ya casi entramos, ya casi entramos. Hay mucha gente aquí adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tenemos, la tenemos. Como ustedes ven, el lugar estaba repleto de gente porque además de estar ubicado en un sector muy turístico, pues los precios son muy, muy económicos. Y es que aunque el lugar no queda directamente en la calle, pues sí es una experiencia muy callejera porque pues hay que comerlo afuera, la verdad ahí adentro no hay donde sentarse a comer, son espacios muy, muy limitados. Entonces, bueno, yo creo que esto fue una parada perfecta y muy necesaria para terminar con este reto probando durante 24 horas comida callejera en Nueva York. Vamos a probar entonces a ver qué tal está esta pizza de 99 centavos. Está buena, está buena, está buena, está buena, sí está buena, sí está buena. Pues a ver, a ver, no es así que uno diga la pizza más deliciosa, exquisita, jugosa, con el sabor más intenso que he probado en mi vida, no, pero pues es la típica pizza auténtica de New York y bueno, creo que es tan barata porque únicamente traes como que la masa, queso y ya, o sea, no traía nada más o bueno, de las opciones que tenían ahí rápidas, no tenía nada más y como ustedes vieron, no se estaba tan lleno, tan lleno que yo dije, ¿sabes qué? Deme la que tenga y listo, pero pues, ya está bueno, ya está bueno. Siento que incluso estar comiéndome esta pizza así rodeada de todas las luces de la ciudad en la mitad de la noche complementan con toda la experiencia de probar comida callejera en Nueva York y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y si fue así, recuerden dar me gusta. Cuéntame en los comentarios cuál de la comida que probé el día de hoy fue su favorita. Yo creo que hoy definitivamente encontramos unos productos muy interesantes en las calles de Nueva York. Recuerden dar me gusta si disfrutaron este video y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar. Si ustedes quieren que yo los siga, lo único, lo único que tienen que hacer es suscribirse acá a mi canal, activar las notificaciones y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestren que tienen las notificaciones de aquí YouTube activadas. Así vamos a poder comentar y conocer mucho más y de eso nos vemos en el próximo video. ¡Chao!